No sé mucho que pedir tu carta y sin fuerzas para contestar y pedazos al viento nos separarán pondré casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez pero el tiempo y la distancia no son todo para mí siempre hay algo que me hace volver siempre he escuchado ya no te creo porque no te entiendo porque estás tan lejos siempre he escuchado ya no te creo porque no te entiendo porque estás tan lejos y sé que siempre he sido así que no tengo remedios ni lo quiero tener pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí quizás otra vez te echaré la culpa siempre he escuchado ya no te creo porque no te entiendo porque estás tan lejos siempre he escuchado ya no te creo porque no te entiendo porque estás tan lejos ooooh ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video